Ahora si te equivocas, no te pierdes Ahí te vas pensando y ahí todo se complica Es como dar un paseo Estoy paseando pensando que me abro un poco para mejorar Porque el siguiente cono es muy suave Entonces cuando a la mano te pega tirones puedes usar el embrague No te preocupes, eso es un ralentí Ya no me da tirones No te preocupes, no te preocupes Aquí vemos el lo usa, te das cuenta? el va usando el estrague el rango La Paz La Cámara de la Cámara Música Gracias por ver el video